Bueno, Delcy Rodríguez califica el Acuerdo de Barbados como una política de chantaje y extorsión. Ahora es chantaje y extorsión, o sea, está desconociendo a el Acuerdo de Barbados. Sirve para chantajear y extorsionar. Los Acuerdos de Barbados no es otra cosa más que una política de chantaje y extorsión. No es que levantaron las sanciones, no es que levantaron el bloqueo como están obligados según el Acuerdo de Barbados. No, es una política de licencia donde ellos creen que pueden ir dibujando la política nacional o sus intereses nacionales conforme al chantaje y a la extorsión de dar o quitar las licencias. Esto lo dijo Delcy Rodríguez. Uno diría, se están arriesgando. Se están arriesgando. Vamos a hablar, bueno, hasta noche, hasta bien tarde en la noche estuve revisando lo de Cuba. Hay, digamos, hay manifestaciones, un grupo de militares disidentes reclamó. También una señora enferma de cáncer grabó un TikTok pidiendo a la gente que saliera a la calle, pero no tengo información. Si ustedes me ayudan, si algo ha ocurrido en la madrugada, me ayudan tremendamente. Vamos a ver, aquí estoy con el TikTok. Ajá. Manuel Rosales acaba de declarar en el programa de Román Lozinki. Se me fue, pero lo voy a buscar porque es una declaración. Aquí está. Manuel Rosales aseguró que la tarjeta electoral de Un Nuevo Tiempo está a disposición de la plataforma y de María Corina, no del sustituto de María Corina. Nuestra lucha y trabajo están a disposición de la plataforma unitaria, los venezolanos y María Corina. Nuestra lucha y trabajo están a disposición de la plataforma unitaria. ¿Cómo leen ustedes eso? No es aquí estoy yo, estoy a disposición de la plataforma unitaria, de los venezolanos y de María Corina. Si ella decidiera que yo fuese el candidato, es la lectura que yo le doy. Manuel Rosales, declaraciones temprano en el programa de Román Lozinki. A ver, bueno, vamos a ver. Dice mi querido amigo Freddy Rincón Noriega. Es muy inteligente, un historiador zuliano, hoy muy caraqueñizado. Repito, voy a votar el 28 de julio. Lo haré por la candidatura que tenga más probabilidad de derrotar a Maduro. Sea tachirense, indígena, de la Godarria caraqueña o zuliano. No me importa el color del gato, con tal de que case ratones. Unidad y voto, dice el señor, mi querido amigo Freddy Rincón. Bueno, que vengan los veedores que quieran venir. Eso sí, respetando la soberanía. Esto lo dijo Nicolás Maduro ayer en su programa Maduro Más. Recordemos que todos los lunes es el programa Maduro Más. ¿Será verdad que Diosdado fue al Zulia a cuidarle la gobernación mientras él va y vuelve? Oye, estas fueron unas declaraciones de Patricia Poleo que a mí me parecieron fuera de lugar. O sea, Diosdado vino a cuidarle los negocios, dijo ella, de narcotráfico, de contrabando, los chanchullos que tiene Rosales en el Zulia. O sea, a mí me parece que fue una acusación extra, extra. Ahora, el término que me va a salir es estrafalaria. Me parece que fue una acusación estrafalaria. O sea, una cosa es que le tenga rabia a Rosales, pero lo está acusando de narcotraficante, de beneficiarse de los negocios del narcotráfico y de negocios del contrabando. Me dice Carlos Hernández Páez, los que tienen vida, estos son los que tienen vida, Carlos. PCV, Mesa de la Unidad Democrática, Fuerza Vecinal, AD, Min Unidad, AP, Tupamaro, PCV, Más, UP. PCV, ajá, y el nuevo tiempo no la colocaste allí, mi querido hermano. A ver, a mí me da la sensación de que Patrizia Poleo juega el autogol. Yo creo que se extralimitó ayer y dijo cosas que no tienen sentido. Yo tengo, o sea, Diosdado vino a cuidarle el puesto a Rosales. O sea, fuese Diosdado un muñeco, un muñeco Diosdado, algún respetito tendrá por él, algún respetito. Algún respetito. Vaya, tenemos el gobierno de Maduro prohíbe aviones con matrícula argentina. Esto sí lo leí anoche. Las aerolíneas argentinas no pueden sobrevolar el espacio aéreo venezolano. Esta es la contraprestación o la reciprocidad por el gobierno de Milley haber entregado el avión venezolano a los norteamericanos. Así pues que, vamos a ver, Manuel Rosales hace pocos minutos en...